¿Qué pasó? Me llamo Martín y hoy vamos a hacer un nuevo video. ¡Vamos! Hola gente, al fin es guiurnes. Te vamos a hacer el ¿Qué prefieres? Channel. Bueno, la primera pregunta es... 1. Perder 100 euros o que la... Perder 100 euros o que la persona que más estudias gane 100.000 euros. Y perderlos, porque la plata va y viene. 2. Saber hablar con los animales o saber hablar todos los idiomas. Y... 3. Yo elegiría saber hablar con... 4. Saber todos los idiomas. Sí, porque me gustaría aprender portugués. 3. Ser la persona que más estudias gane 100 euros. 4. Ser la persona más rica de la Tierra o ser inmortal. Ser inmortal. 4. Ser invisible o leer todas las mentes de las personas o de la gente. 5. Ser invisible o leer todas las mentes de las personas. 6. No sé... 7. Fals. 7. Fals. Leer todas las mentes de las personas. 7. Tener un tercer brazo o una tercera pierna. 7. Ser un vampiro o ser un mago. 7. Ser un vampiro o ser un mago. 7. Ser un vampiro o ser un mago. 8. Dicen que la magia no existe. 9. Ser un vampiro o ser un vampiro o ser un vampiro o ser un vampiro o vivir 10 vidas de 100 años. 9. Vivir una vida de 1000 años o vivir 10 vidas de 100 años. 10. Ya en esas 10 vidas cambiaría familia y todo. 10. Yo quisiera vivir una vida de 1000 años porque siempre quisiera estar con mis padres. 11. Y bueno, mis tíos fabulosos. Todo. Todo mi familia. 9. Tener la habilidad de correr a 100 km por hora o volar pero a 5 km por hora. 10. Yo diría correr. 10. Morir congelado o morir prendido fuego. 10. Morir congelado o morir prendido fuego. 10. Morir congelado o morir prendido fuego. 11. Ya hace mucho frio ahí. 11. No sé si alguien murió por ahí por el frio pero sí. 11. Yo me pondría en ese lado de las personas y moriría igual. 11. Bueno, entonces acá llegamos con las preguntas del que prefieres chasner. 11. Y bueno, chau. 12. Nos vemos en la próxima. 12. Bueno, antes de terminar este video quería mandar saludos a las personas que pusieron Hashtag Martinsaludame, Martu Sosa, Atilio H. Pizarroc, Lore María. ¿Se han hecho muchos más? 12. Sí, si alguien murió. 12. Sí? 12. Sí? 12. Sí? El 14. 15.